Tío, si realmente estás aquí, ¿podrías mover algo? ¿La ouija algo? Estoy solo amigos Para confirmar Con mi sobrinita nomás ¿Podrías mover algo tío? ¿Vieron eso? En una fábrica de la República Mexicana Los guardias de seguridad captan una impactante aparición En las cámaras de seguridad Vamos a ver lo que registraron ¿Hay un lado de este hermano? ¿El lado con tu cámara? ¿Con tu celular? Ahí está el en medio de los tres, el en medio Ahí está el en frente de ustedes tres ¿Cómo te lo estáis? ¿Cómo te lo estáis? ¿Por qué te estoy presionando en el celular? Vete ¿Cómo te lo estáis presionando? Vamos a ver el copio ¿Has leído un beso, Chacorta? ¡Hay un lado de este hermano! Ahí está el en medio de los tres, el en medio Ahí está el en medio de los tres, el en medio de los tres Ahí está el en medio de los tres, el en medio de los tres En una fábrica abandonada en el norte de México Un joven decide hacer una exploración urbana Lo que registra adentro es simplemente sorprendente y aterrador Vamos a verlo ¡Fuera, Chacorta! ¡Fuera, Chacorta! No, no. Guadalupe nos envía el siguiente caso, nos comenta que un día que fue a un restaurante, al sacarse una fotografía en el lugar, un rostro bastante aterrador apareció detrás. Vamos a verlo. Rubén Llano nos manda el siguiente caso. Nos comenta que en su escuela se contaba que se aparecía en los baños una niña vestida de negro que asustaba a varias personas del lugar. Un día, al sacarse una foto en el patio, en los baños del fondo se veste impactante. Este es el documento. Miguel Aguilar nos comenta que es guarda de seguridad en una guardería, dice que comenzó a escuchar una risa de niño y le sacó una foto al lugar donde la escuchó, lo que sale es simplemente impactante. Vamos a verlo. Gracias. 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 Nuestro seguidor Carlos nos envió un documento impactante. nos comenta que en su casa los asustan constantemente. Una noche que sentían una presencia decidieron grabar la oscuridad, lo que encuentran dentro de ella es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Gracias. 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 Raúl Capetillo nos envió el siguiente caso. nos comenta que anteriormente nos envió un video donde eventos paranormales sucedieron en la casa de su tío. Después del fallecimiento de este llevaron sus cosas a la casa de Raúl. En ese lapso comenzaron a pasar eventos extraños en ella. Nos comenta que empezó a jugar la ouija para ver si se podía comunicar con su tío. Y esto fue lo que sucedió. Tío, si realmente estás aquí, ¿podrías mover algo? ¿La ouija algo? Estoy solo, amigos. Para confirmar. Con mi sobrinita no más. ¿Podrías mover algo, tío? ¿Vieron eso? Realmente estoy solo. Tío, si realmente estás aquí, ¿podrías mover algo? ¿La ouija algo? Estoy solo, amigos. ¿4992? Phraphauré, incluido escoriales de Migrantes gall Viktor Rubin. No, estoy económico. Estoy conocido. La placa es realmente nervosa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Vieron eso? Realmente estoy solo. ¿Cuántos? Espérate de mí. Espérate de mí. Como� Está aquí. José Eduardo García nos envía el siguiente video Los jóvenes exploradores del canal de YouTube Juventino Paranormal Se fueron a unas vías abandonadas a grabar Lo que captan ahí es simplemente aterrador Te dejamos el video completo desde su canal en la descripción Este es el documento Estamos en las vías de las brujas, amigos Uy, cabrón Oigan, oigan, oigan Oigan Con gusto estamos como que lo entiendo para los malos Si te encuentras con nosotros Esta noche, yo te invoco Uy, güey Uy, güey, no mames Mira Ay, cabrón No, 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 no mames Uy, güey Mira, mira, mira No mames Ahí está, ahí está Ahí está Mira, mira Ahí está, güey Mira, no se le mira la cara Mira No mames, no mames Mira, no mames Mira, no mames, cabrón Ey, güey ¿Qué onda, Ira? No mames Ey, baja para acá Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo No mames No mames No mames No mames No mames No mames ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Qué fue eso? No mames ¿Qué fue? Ahí anda arriba Ahí anda arriba No se ha ido, carna ¿Qué fue eso? Era la bruja, ¿verdad? Sí, carna Era la bruja, güey Pero la mano No mames No miraste Que no se le miró la cara Sí, sí, mire No, no se miró nada, güey Ay, no mames Se me puso la pipi Bien chinita, chinita, güey Oigan, oigan Hola Güey Qué pedo Deja poner la otra Ve, deja poner la otra Deja poner la otra Uy, güey No mames Escucha, escucha, escucha Ahí está, güey Ahí está, tira Tira, tira Tira Ah, no mames No mames No mames No mames Qué pedo, güey No, no, no No, no No manches Ay, güey Qué pedo Ay, no mames Ay, no mames No mames Ya nos está atacando, güey Eh, ¿por qué nos atacas? No manches No manches ¿Quién eres? Escucha, escucha Están aleteando, están aleteando Sí, están aleteando, güey Ay, güey Qué pedo Qué es eso Uy Ay, ahí está, güey No mames No mames Para atrás No mames Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo Aportespasillo Arroba G-mail Punto com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima ¡Adiós! 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 Gracias.